El rock a rock en español, que cantando en su propio lenguaje, dio identidad al rock hecho en México, logrando así, convertirse en la bandera de los hombres. Antes del trí, Alex interpretaba canciones de su autoría en inglés, con las bandas Los Avengers, Music Publix, Middle Age y Three Stars. Con la que comenzó a tocar de manera oficial el 12 de octubre de 1968, haciendo historia ante más de 300 mil personas en 1971 en el Festival de Rock y Ruedas de Álvaro. Alex López se convirtió en parte fundamental e ícono del rock en español. De la mano del trí, abrió los caminos de éxito para este género, ya que fue la primera banda en lograr un disco de oro en nuestro país, en tocar y grabar un disco en una cárcel, en hacer giras por Estados Unidos, en ser nominada a Grammy sin sonar en la radio, en adaptarse a los nuevos tintos de la industria discográfica. Ha llevado su música alrededor de nuestro país y del extranjero. Además de ser creador y compositor de todos los temas del trí, una leyenda viva que llena auditorios, un fenómeno social, un goceo del pueblo mexicano y un padalucano de hueso colorado. Una trayectoria de la música parece difícil, que no dice que no viene de sus canciones, pero ha sido un lejo de que no han dejado ni expresar lo que otros no se han creído mencionar. Un símbolo de experiencias vividas tiene historias que contan, al explorar un chileno de colores de verdades y experiencias, que nunca se servieron no solo a la vida, sino que no hubiera nada de rock nacional. El gran maestro. El gran maestro. El gran maestro. El gran maestro. Mi nombre. La Huizlamba, el lugar del señor Huizlamba, el primer viento. C, o Meteo. A Tecocadi. O Meteo. C, o Meteo. C, o Meteo. Oye. Sigo a trampa. El lugar del Estado para las mujeres guerreros que dan paro. Oye. 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 ¡Gracias! Es para nosotros un gran honor estar aquí, en este día tan especial, donde en Coquina Washington, el señor creador de Navidad, nos brinda en este momento tiempo y espacio para estar con el gran grupo del Tri de México, el rechazo de 15 de a poco, Manuel Escobar y el Tri de México, Juan Mateo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 un saludo de parte de Andría a toda la raza chilanga de Chicago y sería una perdezada una verdadera mamada esta noche para festejar 55 años